Los Rayos Satinos y ahora vamos a presentar un golazo para que lo bailen y van a retener los ramas a Jorge, el Sabates, para Alex Pizarro, el canción de Pizarro y van a retener los roga y así lo que es ya, el Sabates, para Alex Pizarro y ondressas por el sol, ilusión de mi amor Donde están tus corazones, ilusión de mi amor Y así le da la enforced o desde mi agua, hearts o desde mi agua Don't with niños, lt., dost amo pero de mi messenger Diosita Rica ¿DBy the world, hope, what do are thealkon? Ilusión de minosis, l Park Donde están tus corazones, ilusión de mi amor Donde están las galaxias, seres bumián Don't with niños, detached o desde mi agua Yo, tu primero, sal y lo dejo y yo, tu ya mi bendición ¡Pero que es todo $1! ¡Saluda, trae saludo! ¡Cosa que dos! ¡Mira la nozana, radio, radio, r amiga! ¡Danza, danza, 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 tamza, danza, danza, chiquina ¡Vénicio trae, el amigo de la red, salva, danza, 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 danza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! Jessica Topia La Patrona